Bienvenidos una vez más a tópicos de interés en cardiología. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la patología de la insuficiencia valvular mitral, haciendo un repaso de lo que es la patología, mecanismos fisiopatológicos y conducta con respecto al tratamiento. Por supuesto, haciendo énfasis en el intervencionismo percutáneo de la insuficiencia valvular mitral y algunas perspectivas futuras. Como moderadores, mi persona, Antonio Melpaulo, cardiólogo intervencionista de la Fundación Valle de Lili y me acompaña el doctor Jorge Velázquez, jefe del servicio de la cardiología intervencionista de nuestra fundación. Y tenemos el honor de contar con un invitado internacional, el doctor Marcelo Agüero, quien es cardiólogo intervencionista del Instituto de Cardiología de Corrientes en Argentina. El doctor Agüero tiene amplia experiencia en lo que es MitraClip, el tratamiento percutáneo de la valvular mitral, específicamente MitraClip, ya desde el año 2015. Comenzó su experiencia en este tipo de procedimientos. Y bueno, nuevamente le damos la bienvenida al doctor y muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de tópicos de interés en cardiología. Buenas tardes, muchas gracias Manuel, muchas gracias Jorge por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes algo de mi experiencia y de la información con respecto a esta patología tan importante. Así que hoy vamos a hablar del intervencionismo percutáneo. No sé si están viendo ya mi escritorio, la presentación. Perfecto. Vamos a hablar de intervencionismo percutáneo en la insuficiencia mitral. Como conflicto de interés, lo tengo aquí en esta diapositiva. Soy proctor de agua para MitraClip en Argentina. Para comenzar vamos a hablar un poco de la anatomía a la válvula mitral. Más que una válvula, es un complejo valvular formado por varios componentes. El anillo valvular mitral, las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y fundamentalmente la pared ventricular que sostiene toda esta estructura. Como sabemos, el anillo es un anillo fibroso, más rígido en la porción anterior, en la cortina mitraórtica y más laxo en la porción posterior. No es un anillo circular, sino tiene forma de D. No es plano, sino tiene forma sencilla de montar. No es un anillo rígido, sino que es dinámico, que se contrae durante la sístole y se relaja durante la diástole. En este anillo se insertan las valvas, de las cuales hay dos, una valva anteromedial, una valva anterior y una valva posterior. La valva anterior tiene una base de inserción más corta en el anillo mitral, pero es de mayor longitud que la valva posterior, que tiene tres indentaciones, dos indentaciones que divide la valva en tres segmentos, denominados P1, P2 y P3, desde el segmento lateral hacia el medial y que le da nombre también a la parte correspondiente de la valva anterior, A1, A2, A3. Estas valvas están sostenidas por las cuerdas tendinosas, que son 24 cuerdas o más, que se insertan en los músculos papilares y que a su vez tienen como soporte la pared ventricular. Es decir, la válvula mitral es una valva, es un complejo, es compleja, mucho más compleja que la válvula órtica y por lo tanto esta complejidad hace que las soluciones endovasculares hayan venido un poco más tarde que las soluciones endovasculares para la válvula órtica. Para definirla básicamente es una valvulopatía que se caracteriza por la reversión del flujo sanguíneo durante la cístole ventricular, desde el ventrículo hacia la aurícula. La clasificación típica es la de Carpentier, esta es muy usada por los cirujanos y que básicamente se refiere, hay tres tipos, la tipo 1 es con movilidad de las valvas normales y que puede verse a dilatación del anillo o deformación del anillo o a la perforación de una válvula, de una de las valvas. La tipo 2 es la que tiene movilidad excesiva de las valvas acompañada de desplazamiento de gordo libre, acá están las válvulas flake o los prolapsos valulares y las tipo 3 que hay de dos tipos, la tipo 3A y tipo 3B. La 3A tiene movimientos restringidos o retracción de las valvas en diástole y sístole y las 3B motilidad restringida durante la sístole por desplazamiento del ápex. Desde el punto de vista endovascular, a mí me gusta más esta clasificación que es más simple y permite situarme en qué tipo de pacientes voy a tratar y que básicamente se las divide en dos tipos, las patologías orgánicas y las funcionales. Las orgánicas son causadas por un defecto anatómico de una o más de toda esa estructura que vimos del aparato valvular mitral. En esta encontramos degenerativas reumáticas infecciosas. Tengo subrayadas las degenerativas porque son las que actualmente se pueden abordar por día endovascular y dentro de estas degenerativas tenemos dos tipos, las válvulas flake, que son aquellas que tienen ruptura de una cuerda tendinosa y desplazamiento del borde libre más allá del plano del anillo durante la sístole y los prolapsos donde no hay ruptura de la cuerda tendinosa pero hay una válvula que actualmente está engrosada y que se desplaza hacia el aurículo izquierdo durante la sístole. Por otro lado, las patologías funcionales. La estructura, la válvula en sí está preservada pero hay una disfunción y o dilatación del VI o de la aurícula que produce la falla de una válvula que es estructuralmente normal. Acá tenemos dos tipos, las clásicas son las que se pueden producir en las cardiopatías isquémicas como en los casos de infarto inferior con disfunción del músculo papilar. Eso retrae la válvula posterior hacia adelante y genera una insuficiencia valvular excéntrica o en casos de cardiomiopatía dilatada con desestructuración del ápex y de toda la cámara ventricular que desplaza los músculos papilares hacia afuera y produce un gel de insuficiencia valvular habitualmente central. Hay otra forma también funcional que son las auriculares que se llaman que se producen por dilatación del anillo mitral y básicamente se ven pacientes con fibrilación auricular crónica. Tenemos que saber también que habitualmente o en muchos casos hay patologías mixtas que pueden comenzar como orgánicas y luego transformaciones funcionales o viceversa. Ahora, la insuficiencia mitral nos plantea algunos problemas. En primer lugar, es una patología altamente prevalente. Si vemos acá en este gráfico, la patología mitral, según la literatura, casi duplica la prevalencia de la patología aórtica, si hablamos de insuficiencia mitral moderada o severa, y esta prevalencia aumenta con la edad llegando cerca al 10% de pacientes mayores de 75 años. En segundo lugar, además de ser muy prevalente, imparte un pronóstico muy adverso en los pacientes que si se las deja liberada su evolución natural. El 50% de los pacientes con insuficiencia mitral severa mueren a los 5 años del diagnóstico y el 90% de los sobrevivientes se internan una y más veces por insuficiencia cardíaca. Esto es tanto así para la insuficiencia mitral primaria o orgánica como para la secundaria funcional y tiene una relación directa con la severidad de la patología. A mayor severidad, peor pronóstico. El tercer problema es el acceso al tratamiento. Nosotros sabemos que existen dos tratamientos bien establecidos para la insuficiencia mitral. En primer lugar, el tratamiento médico, que para la patología orgánica no aplica porque el paciente con insuficiencia mitral orgánica, que tiene síntomas, debe resolverse quirúrgicamente. Pero sí el tratamiento médico es muy importante para los pacientes funcionales. Y acá, sin entrar en detalle, hay un listado de las patologías, de los fármacos que han demostrado beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia mitral funcional se benefician también con este tipo de tratamiento, con IECA, VALSANTAR, SACURITIL, BETA bloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides, el cardiofibrilador y la terapia de resincronización. Esto es lo que vendría a ser la terapia médica óptima para pacientes con insuficiencia cardíaca. En el caso del tratamiento quirúrgico, la cirugía se encuentra muy bien establecida también. Y hay algunas diferencias entre guías europeas y americanas, pero básicamente sabemos de la cirugía que la reparación debería ser la técnica preferida, que la cirugía se indica en los pacientes con patología orgánica y fracción de eyección mayor a 30% y que en pacientes asintomáticos, cuando tienen disfunción ventricular incipiente, por más que estén asintomáticos, la de cirugía tiene beneficio. Esto es en el caso de los pacientes con patología degenerativa. Sin embargo, en patología funcional, la cirugía no hay una evidencia muy fuerte de su utilidad, excepto en los pacientes que deban ser revascularizados concomitantemente. Particularmente en mi centro, la patología funcional, si el paciente no tiene que ser revascularizado, no es un resorte habitual de la cirugía. Puede haber diferencias regionales en esto y después podemos conversar con los colegas de Colombia cómo manejan este tipo de patología funcional en sus centros. Si bien tenemos todos tratamientos y el tratamiento quirúrgico está muy bien establecido, el acceso al tratamiento no es todo lo amplio que pensamos que podría ser. Hay un estudio que demostró que la mitad de los pacientes candidatos quirúrgicos o la mitad de los pacientes con insuficiencia mitral severa sintomático eran rechazados de cirugía. De los rechazados de cirugía, las principales causas de por qué las rechazaban eran la difusión ventricular, las comorbilidades o la edad avanzada. Y de esto no es todo. Lo peor es que los candidatos quirúrgicos, el 50% restante, solamente el 10% fueron operados al año siguiente del tratamiento. Es decir, que los pacientes restantes quedaban con tratamiento médico solamente que es insuficiente para esta patología. Esto se ve también en Estados Unidos. Hay un estudio de prevalencia de enfermedades valvulares y fíjense ustedes cómo la patología mitral nuevamente es mucho más prevalente que la patología aórtica y el acceso al tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral, solamente el 1.5% de la población es tratada, mientras la patología aórtica el 14% de los pacientes tratados. Es decir, hay una menor accesibilidad al tratamiento. ¿Qué datos hay en Argentina? No tenemos datos muy serios, de múltiples centros. Yo es lo que les puedo decir que en mi centro, por ejemplo, en el año 2018 hubo cuatro veces más de intervenciones sobre válvula aórtica que sobre válvula mitral. Es decir, que a pesar de estar la cirugía establecida, muchos pacientes no acceden al tratamiento. Y acá es donde surge un nicho para el tratamiento endovascular. A los pacientes que el tratamiento médico le queda insuficiente, que no pueden acceder por algún motivo a la cirugía y surge el tratamiento endovascular para aumentar esta accesibilidad al tratamiento. De las opciones endovasculares puse Mitraclip, que es la terapia que ha tenido mayor penetración, pero hay otras terapias que van a venir hacia adelante y se la vamos a discutir al final de la charla. La terapia con Mitraclip es básicamente, vamos a ver esta animación, está inspirada en la cirugía alfiel y se hace por acceso transfemoral a través de una vena femoral derecha. Se accede por función transeptal en un sitio seleccionado al septum por eco transesofágico. Se accede a la aurícula izquierda con una vaina 24 frames. Se lleva el dispositivo de liberación del clip con el clip en el extremo distal del mismo. Este sistema de liberación permite ser deflectado para dirigirlo hacia el plano valvular mitral. Tiene la ventaja de que el procedimiento se realiza a corazón batiente, es decir, nos permite dirigir el clip hacia el punto de mayor insuficiencia y esto es una diferencia importante con la cirugía alfieri que simplemente consistía en poner un punto central en el A2P2. Acá lo podemos dirigir al clip ya que el corazón está latiendo y con eco transesofágico podemos ver hacia dónde se dirige el jet, dirigirlo exactamente hacia el sitio donde está la mayor regurgitación. El clip se lo retrae una vez pasado al ventrículo izquierdo, se clipa el borde libre de las valvas y el resultado no es adecuado uno lo puede reposicionar. Puede colocar un clip, puede colocar más de un clip hasta lograr la reducción necesaria de la insuficiencia mitral para garantizar una evolución clínica favorable del paciente. La terapia con nitraclip lleva ya más de 15 años de evidencia, ya hay actualmente más de 100.000 pacientes tratados en el mundo y básicamente esta penetración del método se dio a la aprobación por FDA que básicamente fue gatillada por el estudio Everest 2 que fue el primer trabajo que fue el trabajo pionero para pacientes con insuficiencia mitral que enroló cerca de 280 pacientes con patología principalmente orgánica y lo randomizó a terapia con el dispositivo versus terapia control que era el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de patología orgánica le vuelvo a recordar que la patología orgánica factible de tratarse por este método son las válvulas FLEIL y los prolapsos valvulares mitrales. Cuando uno analiza en el estudio Everest podemos hablar de la seguridad, la efectividad y la durabilidad de la terapia. Con respecto a la seguridad fue, demostró amplia seguridad con una tasa de eventos adversos de 9% a 30 días que fue un perfil de seguridad muy favorable con respecto a la cirugía. La eficacia clínica, es decir, la capacidad, la sobrevida libre de muerte, cirugía o reoperación por insuficiencia mayor a dos cruces se alcanzó en tres de cada cuatro pacientes. Tenemos que tener en cuenta que la cirugía obviamente fue más capaz de resolver la insuficiencia mitral que la terapia con mitraclip, pero podemos dejar de mencionar que en tres de cada cuatro pacientes se obtuvo un resultado adecuado y esto sumado al perfil de seguridad hizo que se lo plantea la terapia como para pacientes de alto riesgo quirúrgico. No podemos dejar de mencionar también que aquí nos encontrábamos en el inicio de la terapia, en el inicio de la experiencia de los operadores. Esta tasa de 72.4% actualmente es muy baja con respecto a los resultados de los registros actuales de la terapia con mitraclip, donde encontramos una chance de éxito técnico de más del 95%, como en el estudio SPAN, por ejemplo, que fue recientemente presentado en el Congreso Europeo de Cardiología. Estos resultados se trasladaron en una disminución de la insuficiencia mitral al año a los dos años y en una mejoría clínica significativa con una reducción, fíjese ustedes, de los pacientes que se encontraban en clase funcional 3-4, cerca de un 40% de los pacientes a una tasa de menos de 10% de pacientes en clase funcional 3. Algo que se planteaba era la durabilidad, teniendo en cuenta que la cirugía es una cirugía establecida y que hay mucho tiempo de seguimiento. Si nosotros seguimos estas dos curvas de seguimiento y vemos de descartar a los pacientes que tuvieron una mala evolución inicial, es decir, los pacientes que salieron de la sala con un resultado inadecuado, luego de esto las curvas corren paralelas entre cirugía y terapia con mitraclip. Por lo tanto, en este estudio, lo que se demuestra es que si el resultado es adecuado al finalizar el procedimiento, el tratamiento impresiona ser tan duradero como la cirugía en el seguimiento hasta 5 años, que es hasta donde llegó el seguimiento del estudio de EBRES. Lo otro importante es que en el EBRES había un grupo de pacientes que eran inoperables, que eran rechazados de cirugía y estos pacientes entraban a un registro. Fíjense ustedes, estos pacientes tenían una mortalidad por STS calculada del 18% y la mortalidad observada con la terapia fue del 4.8%. En estos pacientes se demostró una reducción de la tasa de internaciones por insuficiencia cardíaca respecto al año previo a la terapia y estos pacientes se beneficiaron con una reducción sostenida de la severidad de la insuficiencia mitral y una mejoría clínica significativa. Como para ilustrarles quiero mostrar un paciente que hicimos que sería un paciente de EBRES, le puse yo en la diapositiva porque es un paciente con patología orgánica. Pueden ver ustedes acá una válvula flail, fíjense cómo excursiona la válvula posterior más allá de la coaptación. Acá vemos cómo se desplaza la válvula posterior por detrás y esto genera una insuficiencia mitral severa. Acá vemos también el prolapso de la válvula posterior por detrás del plano valvular mitral. En este paciente aquí estamos realizando por con control del ecotransesofágico la punción transeptal. Vemos cómo nos estamos apoyando en la porción póster o superior del séptum interauricular. Aquí una vez ganada la aurícula izquierda avanzamos el dispositivo en la punta con su sistema de liberación en la aurícula izquierda. Aquí ya lo tenemos deflectado y dirigiéndonos hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente clipamos el segmento A2P2, logramos una reducción de la insuficiencia mitral aunque todavía con una insuficiencia mitral significativa como vemos aquí, hacia la porción lateral. Entonces avanzamos con un segundo clip, clipamos también la porción medio lateral de la válvula, obtenemos el doble orificio de apertura valvular clásico de esta patología, una reducción de las presiones en la aurícula izquierda y la reducción de la onda B y fíjense usted el resultado a seis meses, el paciente con una resolución y trazas de insuficiencia mitral y con un beneficio clínico significativo, una paciente que tenía múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca. En base a los resultados del EBRES-2 y a los estudios de alto riesgo y a pacientes como este que le estaba mostrando recién, la FDA aprueba en el año 2013 ya la terapia con mitra clip para pacientes orgánicos que son considerados de alto riesgo para cirugía valvular mitral en base a alto riesgo, en base a algunos factores preespecificados como ser en STS score de más de 12%, aorta en porcelana, fragilidad, hipertensión pulmonar u otras patologías como riesgo de injuria de puente mamario en pacientes operados previamente, difusión ventricular, coagulopatías. Ahora, el segundo grupo al que me quiero referir son los pacientes con patología funcional. La patología funcional es una enfermedad distinta, son pacientes que tienen una enfermedad en el ventrículo izquierdo y en el que la insuficiencia mitral evoluciona según un círculo vicioso, la enfermedad en sí evoluciona según un círculo vicioso, donde la disfunción global o regional del ventrículo izquierdo produce dilatación del ventrículo. Esto produce una desestructurización y un tenting o tethering de las valvas hacia adelante y una insuficiencia mitral secundaria. Esto sobrecarga de volumen y dilata más el ventrículo, lo que produce mayor patología mitral y mayor insuficiencia. Si intervenir aquí tiene algún impacto pronóstico, es lo que hasta ahora no estaba muy claro. Entonces, la investigación clínica en insuficiencia mitral funcional tiene esta racionalidad. Los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral secundaria presentan deterioro en su calidad de vida, hospitalizaciones frecuentes y disminución de la sobrevida. Hasta ahora no existían terapias probadas para insuficiencia mitral secundaria. Sabemos que la terapia médica óptima y la resincronización cardíaca proveen alivio sintomático en algunos pacientes y habíamos visto que la cirugía no había establecido un rol claro en la insuficiencia mitral funcional. Hay registros previos que han sugerido que el MitraClip era seguro y proveía alivio sintomático y producía algunos efectos favorables en remodelamiento. Y finalmente se debía dilucidar si la insuficiencia mitral funcional solamente era un marcador pronóstico o si jugaba algún rol en la fisiopatología. La insuficiencia mitral, la investigación de insuficiencia mitral funcional comenzó ya con el estudio de Everest. Un 20, 27% de los pacientes eran funcionales y en esto habían demostrado que inclusibilidad mejor que en los pacientes con patología orgánica. También había registros de uso comercial donde la mayoría de los pacientes eran funcionales y en estos pacientes se había demostrado ya una baja tasa de mortalidad a los 30 días, una mejoría en la calidad de vida, una mejoría en la severidad de la insuficiencia mitral funcional y una mejoría en la clase funcional. En el año 2018 empiezan a llegar los trabajos randomizados versus tratamiento médico óptimo, de los cuales hay dos que se completaron, el MitraFR y el Coab. Hay dos en curso que no los vamos a mencionar por una cuestión de tiempo. El primero de ellos, el MitraFR, falló en demostrar beneficios con la terapia con MitraClip en lo que respecta a reducción de muerte, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La tasa de eventos fue similar en ambos grupos. Por lo tanto, concluyeron los autores que la terapia no era beneficiosa para pacientes con insuficiencia mitral funcional. Poco tiempo después, creo que habrán pasado un mes o no más de eso, en el TCT del año 2018, se presenta con mucho énfasis este trabajo, el trabajo Coab, que randomizó a pacientes a terapias con MitraClip, más tratamiento médico óptimo según guías del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca versus el tratamiento médico óptimo solo. Incluye pacientes con insuficiencia mitral severa funcional, con difunción ventricular, pacientes ambulatorios con internación previa por insuficiencia cardíaca óptima, que ya estén con tratamiento médico óptimo y resincronización, en el caso que sea factible. Y que fueran, obviamente, pasibles de implante. El estudio Coab mostró, en primer lugar, una tasa de éxito técnico muy importante, el 95%, muy lejos de lo que habíamos visto del estudio randomizado previo, que era el Everest. Obviamente, esto refleja un refinamiento en la técnica y experiencia en los operadores. Y alcanzó ampliamente el punto final primario, una reducción del 47% en la tasa del punto final primario, que es hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca 24 meses. Este es el punto final de eficacia. Con respecto al punto final de seguridad, también alcanzó un amplio margen de seguridad, con un casi 97% de ausencia de complicaciones a 12 meses. Lo que le da más fortaleza aún al trabajo este, es que todos los puntos finales secundarios también se vieron alcanzados. Fíjense ustedes, un punto final tan importante como mortalidad por todas las causas de 12 meses, tuvo una reducción significativa del 38% de reducción de la mortalidad por todas las causas. Seguramente hay cardiólogos clínicos en el auditorio y concordarán conmigo que pocas veces se ha visto una reducción tan significativa de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y que probablemente hace mucho del trabajo los beta bloqueantes no vemos un impacto tan importante. Otro hallazgo del trabajo que también le da mucha fortaleza es que al hacer análisis de subgrupos, todos los subgrupos se vieron beneficiados. Tanto si hablamos de ancianos como más jóvenes, sexo masculino, femenino, es decir, el beneficio se dio en todos los subgrupos de pacientes. Entonces, al ser tan importante este estudio, me gustaría ponerlo en contexto con la información previa y compararlo con el estudio que dio negativo para que podamos llegar a una conclusión si la terapia sirve o no sirve. Tanto el COAP como el Everest 2 en su porción funcional, como los registros de uso comercial, como otros metanálisis han demostrado lo mismo, que hay una reducción sostenida de la insuficiencia mitral, que hay efectos favorables en el remodelamiento, achicando los diámetros ventriculares, que los pacientes mejoran en su clase funcional, que se reducen las cuencializaciones y que también hay reducción de la mortalidad. Y si lo ponemos en contexto con las otras terapias que demostraron impacto en la insuficiencia cardíaca, vemos que la terapia con MitraClip ha demostrado tanto o más beneficio como otras terapias ya impuestas en insuficiencia cardíaca. Si bien este es un análisis no muy serio desde el punto de vista estadístico, nos sirve para poner en contexto la magnitud del impacto de la terapia con MitraClip o de la reducción de la insuficiencia mitral en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero también ponerlo en contexto significa compararlo con un trabajo que dio negativo y tratar de entender por qué dio un trabajo negativo y por qué dio otro positivo. En primer lugar, la terapia en el COAP fue mucho más segura que en el MitraFR. Fíjese, la tasa de complicaciones fue la mitad prácticamente con los investigadores del COAP que en los del Mitra. La tasa de éxito técnico fue también mucho mayor. En primer lugar, solamente un 5% de los pacientes salieron de la sala con insuficiencia mitral de tres cruces o más, mientras cerca de un 10% en el Mitra tuvieron resultados subóptimos. Y además, en el seguimiento, tres veces más de pacientes del grupo del estudio Mitra tuvieron resultados subóptimos en el seguimiento. Además, la selección de pacientes fue distinta. Los pacientes del Mitra, que en un estudio europeo, calificaban según los criterios de las guías europeas donde las insuficiencias mitrales con un ORE de 20 milímetros cuadrados ya la consideran severa, mientras que el COAP utilizó los criterios americanos con un ORE mayor de 30 milímetros. Además de eso, los pacientes del Mitra tenían ventrículos más dilatados y los del COAP ventrículos más chicos. Esto nos lleva a considerar que no todos los pacientes con insuficiencia mitral funcional son iguales y no todos se benefician con la reducción de la insuficiencia mitral. Los pacientes del COAP caen dentro de un grupo que se puede denominar de insuficiencia mitral severa desproporcionada, quiere decir que tienen mayor grado de insuficiencia mitral para el grado de dilatación ventricular que tienen, mientras los pacientes del Mitra eran pacientes muy miocárdicos, con mucha dilatación ventricular y con una insuficiencia mitral severa pero proporcionada al grado de disfunción ventricular o dilatación de las cavidades. En estos pacientes la enfermedad estaba más en el músculo cardíaco y en estos más en la válvula mitral. Es decir, la correcta selección de pacientes también es muy importante para garantizar el impacto clínico en estos pacientes. Así como le mostré un paciente del estudio Everest, le quiero mostrar un paciente que calificaría para el estudio COAP. Estos pacientes funcionales son habitualmente pacientes muy enfermos. Fíjese usted, paciente con cirugía previa, insuficiencia renal crónica, angioplastia previa, internaciones frecuentes por descompensación, fracción de eyección de 23%, insuficiencia mitral severa central de 3 cruces a 4 cruces. Cuando cargamos los datos al STS-Score nos da un riesgo de mortalidad del 20%, es una paciente inoperable. Flujo reverso en las venas pulmonares para ver la severidad de la insuficiencia mitral. A esta paciente la pusimos en la sala de cateterismo. Con un solo clip liberado en la porción central, obtuvimos una reducción significativa de la insuficiencia mitral. Fíjese usted nuevamente a 6 meses, trazas de insuficiencia mitral, inclusive un ventrículo izquierdo un poco remodelado con una mejoría, ya no tiene 23% de fracción de eyección a los 6 meses. Y la paciente tuvo una evolución clínica muy favorable. Y en los 6 meses que siguieron la terapia, no se internó ni una vez más por insuficiencia cardíaca. En base a resultados del COAP, la FDA en el año 2018 aprueba la terapia con mitraclip para pacientes funcionales. Y esto se comenzó a trasladar lentamente a las guías de práctica clínica. Ya la Sociedad Europea de Cardiología el año pasado ya recomienda que pacientes con insuficiencia mitral secundaria deben ser derivados a un equipo multidisciplinario para decidir en el manejo de la insuficiencia mitral. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las indicaciones actuales de terapia con mitraclip? Para patología orgánica, pacientes inoperables o de alto riesgo quirúrgico. Y para patología funcional, pacientes con insuficiencia cardíaca, internación previa y que tenga síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo y la eventual terapia de resincronización cardíaca. A esto hay que sumarle una anatomía adecuada que surge de la evaluación con ecotransesofágico y ecotridimensional. Siempre al comenzar la terapia hay que buscar el paciente óptimo. Hay que apegarse a un protocolo de obtención de imágenes que permita seleccionar al paciente. Este protocolo es muy aplicable para cualquier ecografista con experiencia en evaluación de la válvula mitral. Y esta evaluación nos permite seleccionar tres tipos de pacientes. Pacientes óptimos, pacientes con anatomía condicional y pacientes con anatomía no apropiada. Los óptimos, vamos a repasar básicamente, son los pacientes que tengan la patología en el segmento central, en A2P2, que no tengan grandes calcificaciones valvulares, que tengan un área valvular suficiente, más de 4 centímetros cuadrados, que tengan una válvula posterior móvil y que no sea muy pequeña. Y criterios específicos para patologías orgánicas y funcionales que no viene al caso discutirlo en este momento. Acá le doy tres ejemplos. Un paciente con patología funcional, un paciente con una anatomía adecuada, un paciente con válvulas largas, con una insuficiencia mitral bien central, ausencia de calcificación. Un segundo paciente que sería una anatomía intermedia que estaría reservado ya para una experiencia un poco más avanzada. Una válvula flake con una válvula que va hacia atrás y que puede generar alguna dificultad en el agarre. Pero actualmente en mi experiencia ya estamos abordando este grupo de pacientes. Y finalmente pacientes que no deberían ni intentarse. Acá vemos una válvula totalmente desestructurada. Vemos múltiples segmentos que prolapsan. Acá vemos un segmento que prolapsa en la comisura. Otro prolapso aquí, otro prolapso aquí y una válvula inclusive que tiene una perforación. Este tipo de anatomía no es factible de tratarse con nitraclip. Ahora pasemos para terminar a otras opciones endovasculares que también están en el camino. Bueno, podemos hablar con la misma filosofía y con diferencias en el diseño. La reparación borde a borde con el dispositivo Pascal que ya ha demostrado en el estudio CLAS una reducción de la insuficiencia mitral al año de seguimiento. Una reducción significativa y una mejoría en la sobrevida y un 86% sobrevida libre de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Actualmente en curso el estudio CLAS 2 que va a randomizar a pacientes con patología degenerativa y patología funcional a recibir terapia con nitraclip versus terapia con el dispositivo Pascal. Fíjense ustedes cómo va evolucionando el tratamiento endovascular que ya en este momento estamos hablando de un trabajo randomizado que compara dos estrategias endovasculares para el tratamiento de la insuficiencia mitral. Otra manera de abordar la válvula mitral es a través de las anuloplastias que pueden ser directas o indirectas. Quiero mostrarles la anuloplastia indirecta que a mí me parece muy atractiva sobre todo por lo poco invasiva y por lo simple del procedimiento. Este procedimiento consiste en un dispositivo que se coloca por dentro del seno coronario y que produce una reducción, una anuloplastia y por lo tanto acerca las valvas entre sí y mejora la coaptación. Es un procedimiento que ya fue evaluado en el estudio Reduce FMR que básicamente demostró ya reducción del volumen reurgitante, reducción de los volúmenes fin de diástole y fin de sístole y además va a ser evaluado actualmente en el estudio Carillon Trial que va a incluir, también esto es interesante, ya va a incluir a pacientes con insuficiencia mitral de dos cruces o más. Como es un procedimiento con muy poca morbilidad, entonces ya la investigación puede avanzar sobre pacientes menos enfermos y testear la posibilidad de intervenir precozmente la válvula mitral. Dijimos que es un círculo vicioso la insuficiencia mitral funcional y actualmente estamos tratando pacientes severamente enfermos. Entonces esto va a testear también la hipótesis de qué sucede si tratamos pacientes en estadios precoces. Para pacientes con patología orgánica también se plantea las neocuerdas. Hay dos dispositivos, neocor y arpun, que se realizan por vía transatical. Yo de esto no tengo experiencia, pero simplemente quiero traer a colación para que sepan ustedes que el abanico de posibilidades de al futuro se abrió con el MitraClip, pero hay muchas terapias en camino y tal vez en el futuro sea la combinación de terapias lo que se imponga. Finalmente, para terminar, tenemos también otras opciones vasculares y que en el horizonte cercano se encuentran las válvulas transcatéter. Tienes algunos pro y algunos contra. Como pro, podemos hablar de que eliminarían completamente la insuficiencia mitral, minimizan el riesgo de obstrucción porque no producen estenosis, obviamente a través de la válvula, como si las terapias borde a borde. Pueden abordar un amplio rango de patología y de anatomías y la durabilidad también lo hacen muy atractivo a la idea de las válvulas transcatéter. Como contra, las válvulas transapicales todavía tienen una tasa de mortalidad muy alta a los 30 días y al año. También hay problemas de sangrado apical y en la pared torácica y pueden inducir obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las válvulas transfemorales también tienen problemas de miniaturización, navegación en la aurícula izquierda, cómo conseguir coaxialidad y el potencial CIA residual porque son dispositivos muy grandes. Sin embargo, estas contras yo creo que poco a poco se irán superando porque si nosotros nos acordamos de los inicios del TAVI, también teníamos alta tasa de complicaciones vasculares, teníamos complicaciones con el exceso transapical y alta tasa de marcapasos y poco a poco el ir ganando experiencia en la terapia y el apoyo de la tecnología que va sorteando todos estos problemas, creo que va a ser más temprano que tarde una realidad de las válvulas transcatéter para la posición mitral. Actualmente hay varias válvulas en camino. La válvula Tendain de Abbott es la que reportó un mayor número de casos en experiencia humana hasta ahora, más de 100 casos. Es una válvula con dos estén, uno que se abre en el anillo mitral y otro que contiene la válvula. Fíjense ustedes, esto es con las dos válvulas que les voy a mostrar, es lo que sucede. Una alta tasa de resolución de la insuficiencia mitral, 98%, una mejoría asintomática muy significativa, pero aún una tasa de mortalidad del 25%, 26% si comparamos con las terapias endovasculares impuestas que hasta ahora, que es el MitraClip, podemos ver que si bien esto tiene un futuro muy promisorio, todavía falta mejorar la mortalidad para poder incluir a esta terapia como una terapia estándar para la válvula mitral. Lo mismo sucede con la válvula Intrepid de Metronic, una tasa de éxito técnico del 98%, pero una mortalidad 30 días del 14%. Y una resolución prácticamente completa de la insuficiencia mitral, 74% de pacientes sin insuficiencia mitral y solamente un 26% con insuficiencia mitral leve. Esta válvula está siendo testeada también en la Polo Trial y también nos va a dar información acerca del futuro de la terapia transcatéter en la válvula mitral. Como conclusiones podemos decir algunas cosas. La insuficiencia mitral es altamente prevalente, impacta en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes. Es una patología heterogénea, a diferencia de la patología aórtica que es bastante más lineal. La insuficiencia mitral tiene muchas condiciones que pueden hacer variar el manejo y el tratamiento. La accesibilidad al tratamiento, como vimos, si bien la cirugía está impuesta como una terapia de muchos años y con muy buenos resultados, no todos los pacientes pueden acceder al tratamiento. Entonces la terapia endovascular aumenta esta accesibilidad al tratamiento. ¿Qué tenemos hasta ahora de evidencias? Bueno, tenemos hasta ahora como terapia endovascular, tenemos evidencias con la terapia con mitraclip, que ha sido aprobada para pacientes con patología orgánica y alto riesgo quirúrgico, en base a lo visto en el estudio de ERES-2, y para patología funcional, que reúne a los criterios del COAP, en pacientes con internación previa por insuficiencia cardíaca y sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo. Obviamente los pacientes tienen que reunir además condiciones anatómicas adecuadas que sean fáciles de resolver por esta terapia. Hay nuevas terapias endovasculares en el horizonte cercano. Se abre a futuro la posibilidad de terapias combinadas como anuloplastia más neocuerdas, como anuloplastia más mitraclip, etc. Y las válvulas mitrales percutáneas en el horizonte ya demostraron ser efectivas y actualmente se encuentran en búsqueda de la seguridad para poder imponerse. Muchas gracias.